Encontré amor para mí Solo acrédete y sígueme al fin Ya te encontré hermoso y gentil Nunca pensé que también tú esperabas por mí Éramos niños buscando amor sin saber sentirlo Pero ahora no renunciaré Bésame en tu amor Tengo tu corazón Y en tus ojos el mío está bailando En la oscuridad Amén El Hijo Unigénito de Dios Os asista en las alegrías y las tristezas Amén El Espíritu Santo alimente vuestras vidas con su amor Amén Y a todos ustedes que estáis aquí presentes Les bendiga Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Más Descalzo en la hermana Escuchando nuestra canción Dices que te eres tan mal Bajo mi aliento susurré Sé que me odies ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms Barefoot on the grass while listening to our favorite song Tengo fe en nosotros dos, eres un ángel, no me eres tú, eres tú Eres tan perfecto No, I don't deserve this You look perfect tonight ¡Gracias!